Voy a olvidarlo. Amigos, aquí en nuestro show del mediodía, a nombre de Bermúdez, Tradición de Calidad, el gran número uno en calidad, presentamos nuestra esquina con La Política es un Arte. Hoy, como es Día de Reyes, porque queremos ver... Saludos, caballeros. ¿Cómo estamos? Estamos haciendo una encuesta para el show del mediodía. Queremos saber la opinión suya hoy, Día de Reyes. ¿Su nombre, por favor? Pepín Ferrer, hijo. ¿Cómo va a ser? ¿De dónde es usted? Yo nací en Puerto Plata. En Puerto Plata. Lo conoció a él. Mucha pelota en la cara tenía para español. Él no me reconoció y yo salí y pide esto. Estaba blanco. Mire, Pepín. ¿Pero usted es músico? Absolutamente. ¿Y qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Bueno, yo antes cuidaba unos jardines ahí. ¿Y qué edad usted como? Eso es para una dentera que me ha quedado. El doctor me dijo allá, el hombre era de Noel Martínez, me dijo que me sacara un papelito, que eso era bueno. Lo que pasaba era el efecto. Yo tuve una desgracia el 24. Yo cuidaba unos jardines en la Sarasota. Pero entonces Rodríguez Villacaña dejó un animal así como un hombre, suelto. Y se fue el 25. Yo no sé para dónde, ¿entiendes? Y el perro me desconsideró. Yo entré a cuidar. Me arrastró, me hizo de tose. Me mojó arriba y todo. Fui al embajador entonces desahuciado a buscar una sobra, ¿entiendes? Un bigote para llevar solo a los muchachos porque no había cobrado nada. Paso a contarte que de noche yo yo soy el que pasa los pollos donde es Uriel para los carros. Yo de noche, sí. Entonces, Freddy, no apareció nada en el embajador y fui donde Belisario Peguero que estaban tirando unos cohetes ahí. Entonces Belisario decía el que apague con los pies más cohetes le voy a dar 10 pesos. Yo empecé, yo me amarré unos fundos en los pies, muchísimo periódico, empecé a apagar cohetes con muchísimo de nuevo. Pero entonces él tiene un nieto que es medio loco, se llama Carlos Virgilio. Me explotó un torpedo ahí con un tirapiedra. Mira, hermano, yo creí que era el fin del mundo. Yo dije, a mí se me brotan los ojos así. Entonces fui ahí a Belisario y yo dije, llévenlo al Marión de parte de mí, de una tarjeta. ¿Al Marión? Al Marión de parte de mí. Entonces yo cada vez que oigo una cosa dura, un ruido, me atrono y todo. ¿Usted es casado? No, hombre, ¿qué va a hacer? Está loco tú. ¿Usted no tiene hijos? Yo tengo tres fenómenos ahí, pero... ¿Y qué usted piensa con los reyes? ¿Qué le piden ellos a los reyes, pago? Serán locos. Muchachos me hablan, me hablan de reyes mil asesinos fríamente. ¿De dónde voy a...? Un hombre que estaba, que no sabe, yo no tengo rumbo, Freddy. Yo me he metido aquí, que yo iba pasando. Dije yo, esto, este es el partido dominicano, yo estoy desubicado, esto el pedo me dejó loco a mí. Bueno, gracias. Esperamos que los reyes se porten bien con su muchachito. Caballero, estamos haciendo una encuesta, quien tenga la gentileza, para el show de mediodía. ¿Su nombre, por favor? Batita. ¿De dónde es usted, Batita? De Juan Gómez. ¿Quiere usted saber los tumbos que hay que dar para llegar de allá? Ustedes los muchachos de Juan Gómez, entonces. Mire, estamos haciendo una encuesta, para el show de mediodía. Amuravis, Batista, mi nombre. Amuravis, Batista. ¿Y a qué usted se dedica, Batista? Yo soy el que para los bolos ahí en la bolera. ¿Para atrás? Era un hondío en una pelota, batista de este tamaño. Entonces, Amuravis. El otro día, le dije, suardo no tire, que yo estaba bebiendo, ¿sabes? ¿Y qué le pasó? Bueno, todavía yo tengo ese pie dañado, yo estoy caminando, porque hay, porque hay que hacer algo, estamos en rey ahora. Me voy allá a la casa del doctor, y que no, que no hay nada este año. ¿Usted tiene hijos? Tengo ocho mocosos ahí, que no hay algo que hacer con ellos, secuestran a los ricos nada más. Entonces, el más grande, porque, como que no tienen concepto. El más grande. ¿Usted quiere que los secuestren? Papá, yo quiero que los reyes me pongan un Atari. Eso sí, la mamá tuvo que quitarme. ¿Dónde es usted? Los reyes deberían venir a llevarse, muchachos, este año, en vez de... Hombre, no, juegue. ¿Cómo estás, Marmolejo? Hola, Freddy, ¿cómo te sientes? Siempre por aquí. Qué buen semblante tienes. Sí, gracias, Marmolejo. Gracias, Marmolejo. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bueno, ya tú me puedes ver, Freddy. ¿Cómo pasó el fin de año? ¿Bien? Bueno. ¿Consiguió trabajo? Bueno, estoy dirigiendo un grupo de alpinistas ahora. Hemos calado diversas montañas, Freddy, pero qué va, eso no está dejando. Incluyendo la del oso, ¿no? Bueno, estamos ahí, sí, o sea, que a las muchachas les llamamos así allá, las alpinistas. Yo te he visto varias veces para allá, Freddy. sí, sí. ¿Y cómo, qué te opina de eso? ¿Usted tiene hijos, don Marmolejo? No, Freddy, desgraciadamente no tengo hijos, no. ¿No tienes retoños? No, no, retoños no tengo. Mamá divorció de papá por incompartibilidad de caracteres. En el 70 y de ahí para acá, pues, viví con una madrasta y eso, tú me entiendes. Ella vive maritalmente con uno de los enanos que luchan. Pero qué puerca, ¿eh? Sí, sacóme de todo. Y entonces, pues, te diré que tuviera un enano ahora y que, por cierto, me ha causado problemas ya el joven, porque fui con él a ver los juguetes y se sentó en un velocípede y lo quebró. Imagínate, tú el problema. Ahora tengo yo que buscar ese dinero, no sé de dónde lo voy a sacar, pero qué le vamos a hacer. Entonces, para los reyes, su sobrino, nada, ¿qué opinas? El Día de Reyes, ¿qué pide su familia? Bueno, yo le prometí llevarlo a la normal vieja, que vea un juego de desafío el Día de Reyes. Es lo más que puedo hacer por ello, Freddy. Me siento mal económicamente. Recomiéndame algo, méteme en tus programas. Tú debes ganar buen dinero en eso, ¿no? Sí. Usted a los artistas le va bien. ¿Cómo están, muchachos? Me encantaba conocerle. Sí, hombre.